¡Adelante! Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo Tal vez esto lo hizo el destino Tus estos sentidos sudando conmigo Sé que pronto estaremos unidos Esa sonrisa después de habernos cogido No cambiés más la letra, cretino Sabes que estoy colgando a su hermano Te envío Whatsapps enseñando mis tetas Esta situación que se ha vuelto violenta Eres un tembrabado y esto ha terminado Más vale, la verdad Yo no aguanto más ¡Bravo! 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 ¡Bravo!